Esa es la paranda que va para la fiesta, en la vida ha visto paranda como esta Esa es la paranda que va para Perón, en la vida ha visto paranda mejor Ay Perón, 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 ay Perón, qué lindo está Qué bonita está la virgen en lo alto de su altar La virgen, virgen del vino La virgen, la más hermosa La virgen, la más hermosa La virgen, la más hermosa Y la carne que va a dar La virgen, la más hermosa Con su maridad rosa Ay Perón, 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 ay Perón, qué lindo está La virgen, la más hermosa 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!